Hola que tal amigos bienvenidos una vez más a mi canal barriga llena corazón contento mi nombre es Isabel hoy les traigo una nueva receta antes que otra cosa quiero agradecerles a todos los que se están suscribiendo a mi canal gracias por su apoyo y vamos a ver esta receta hoy es una receta de un postre lo que les traigo espero que les guste mucho y vamos a ver los ingredientes que se necesitan los ingredientes que vamos a necesitar va a ser una leche evaporada una leche condensada una lata de piña en almíbar yo tengo esta de 480 gramos una media crema vamos a necesitar tres cucharadas de grenetina dos zanahorias y agua para disolver la grenetina eso es lo que necesitamos lo primero que vamos a hacer es poner a hidratar la grenetina van a ser tres cucharadas cafeteras lo que vamos a poner aquí en la mitad de la taza de agua y la vamos a dejar que deshidraten lo siguiente que vamos a hacer es pelar las zanahorias para rayar las zanahorias ya están lavadas ya están limpias que queden así y ahorita las vamos a rayar ya tenemos las zanahorias aquí peladas ahora las vamos a rayar con esta parte del rayador que está más este finito con esto los vamos a rayar miren tiene que quedar así finita así vamos a rayar las dos zanahorias así es como nos queda la zanahoria rayada ahora vamos a picar la piña ya tenemos aquí la piña ahora la vamos a la vamos a picar así miren en trocitos pequeños ya tenemos aquí la piña ya aplicada ahora vamos a aquí tengo ya la grenetina que ya está este ya se hidrato ahora la vamos a meter al microondas de 10 10 segundos y la revisamos para ver cómo está si ya esté diluyó y si no así la vamos metiendo poco a poco de 10 segundos en 10 segundos hasta que se diluya bien miren así es como debe de quedar la grenetina yo la metí 30 segundos o solamente tres veces al microondas así es como debe de quedar la piña la vamos a revolver con la zanahoria para que a la hora que la pongamos en el molde pues lleve de de todo este parejo no lleven ni más zanahoria de un lado ni más piña entonces así la revolvemos y ya la vamos a poner en el molde aquí tenemos ya el molde donde vamos a poner vamos a hacer la gelatina le vamos a poner en una servilleta voy a poner tantito este aceite aceite y se lo vamos a ir esparciendo por todo el molde para que la gelatina no se nos vaya a pegar si ustedes tienen aceite en aerosol pues también se lo pueden poner y es para que no se les vaya a pegar la gelatina así es como nos quedó nuestro molde así engrasadito ahora sí ya vamos a mezclar las tres leches pero antes vamos a poner aquí la piña con la zanahoria aquí vamos a poner ya la zanahoria con la piña y lo reservamos un momento mientras mezclamos las leches aquí en el vaso de la licuadora yo voy a mezclar la leche evaporada la leche condensada y también la grenetina y lo vamos a llevar a licuar ya tengo aquí la mezcla de las leches con la grenetina y ya la vamos a vaciar aquí al molde y ya la vamos a dejar así la vamos a llevar a refrigerar por tres o cuatro horas de preferencia toda la noche yo la voy a dejar toda la noche y nos vemos mañana pues ya es el siguiente día ya tenemos la gelatina aquí ahora lo que vamos a hacer es que la vamos a ir despegando de las orillitas para que se despegue bien la gelatina al momento de desmoldarla miren así la vamos despegando poco a poquito así y ahora ya la vamos a poner en el platón para voltearla y despegarla bien ya la coloque en este platón y le voy a despegar esta parte de aquí queremos que salga bien ya cayó y ya cayó solita miren así es como nos quedó ya nada más la recorremos un poquito bueno la vamos a dejar así pero bueno así es como nos quedó nuestra gelatina y ahora sí vamos a cortarla para probarla ya la vamos a partir un tip que les doy para que su gelatina resbale cuando la pongan en el platón a mi ahorita se me olvidó hacerlo es ponerle mojar la superficie un poquito con agua para que al momento de que caiga la gelatina la puedan acomodar bien y resbale y ya la puedan centrar pero bueno vamos a partir miren que bonita se ve eso es como nos va a quedar nuestra gelatina ahora sí vamos a probarla tenemos ya la gelatina para probarla les recuerdo por favor que se suscriban a mi canal que tocan la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando suba video que comparten el video por favor y que dejen sus comentarios por favor muchas gracias vamos a probarla quedó muy rica está bien cremosita para no estar demasiado dulce está en su punto espero que les guste mucho esta gelatina y que la preparen nos vemos en un próximo video nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video